Beso Todo puede cambiar Bésame Junto a tus labios con los míos Otra vez Que quiero amarte Y decirte lo que sé Pero no encuentro las palabras Bésame 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 Junto a tus labios Con los míos Otra vez Que para enamorarte Como lo hice ayer Hay que empezar por acercarse Bésame 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 Bésame